Un día de clásico no solo paraliza, sino que divide a todo el país. El blanqueazul y el crema son colores que se han impregnado de tal manera en el fútbol que han calado en el sentir nacional y se han esparcido por toda la sociedad. Lejos de una fiesta deportiva, el encuentro entre los dos equipos más importantes del Perú se ha convertido en el enfrentamiento entre dos facciones, enemigas a muerte. Sin embargo, muy pocos saben el porqué de ese aborrecimiento. Aquellos que gritan sin sentido el odio por sus adversarios no tienen idea de la razón de esa antigua rivalidad. ¿De dónde crees que viene la rivalidad entre esos dos? Será por los equipos B, de la U, la Alianza, y tienen broncas clásicos. Yo soy hincha de la Alianza porque toda mi familia es aliancista. Mire, mi corazón siempre ha sido aliancista, desde pequeño me iba al estadio, chamaquito, la gente es aliancista. Aquí todos los muchachos somos aliancistas de corazón. Son dos, él es mi amigo el Rugal, ahora le han dado, a él lo mataron y ahora mira está arriba con nuestro amigo Chiqui, el que se ha ido hoy últimamente. ¿Y a él qué le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? A él muchacho lo agarraron cuando estaba ebrio, estaba caminando por la calle, dice, y se lo llevaron, lo encontraron en la playa tirado. La rivalidad del fútbol atraviesa todos los sectores sociales, económicos, políticos, culturales del Perú. Ambos clubes tienen un pasado juntos desde hace 83 años, con un partido que comenzó la leyenda de la clásica pugna entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Un 23 de septiembre de 1928 y en un viejo estadio nacional se jugó el primer clásico de la historia, entre una clase obrera, la mayoría trabajadores de construcción civil y alumnos de las aulas de la Universidad de San Marcos. Esta era la primera vez que en un campo de fútbol los pobres tenían la oportunidad de ganarle a una clase acomodada. Sin embargo, este primer partido terminó suspendido y convertido en una batalla campal. Y entonces el partido deviene en un foul de un par de jugadores, en un intento de pugilato, y luego, ¿cómo se llama?, gritos de las tribunas que los jugadores de Alianza dicen que eran racistas y que los insultaban. Y entonces salen, los rostaban en un jugador que fue expulsado por bronquearse en los minutos que ocurrían ahí, salen y lo insultan y él sube a la grada, porque no había nada, a enfrentar a golpes, digamos, a quienes lo estaban insultando. Y estos estaban con bastones y gorritos, porque eran de clase alta, les contestan con los bastones. Y entonces de ahí se llama el clásico del bastonazo. Los aliancistas de aquella época eran los trabajadores, en su mayoría, de raza negra y de un sector popular vinculado al criollismo y a la picardía de la calle, elogiados siempre por el pueblo. Mientras que los de universitario eran los estudiantes, jóvenes blancos pertenecientes a un equipo emergente que representaba la modernidad y la clase más acomodada de la época. Los virtuosos aliancistas se peleaban por primera vez con los impetuosos universitarios, dentro y fuera de la cancha, en un estadio repleto. Y, señores, nació la desmedida rivalidad entre ambos equipos. Al final, en los años 30, 31, este antagonismo se expresa a través del uso de lo que nosotros llamamos la animalidad simbólica, que quiere decir que las personas son retratadas o dibujadas en función de ciertos rasgos animales. Y, entonces, los obreros que se habían convertido en negros ahora eran monos o gorilas, ¿no? Y los estudiantes que se habían convertido en blancos, digamos, eran gallinas, ¿no? Se habla también de una pelea que caló hasta la clase política, cuando el presidente Augusto Beleguía demostraba su abierto apoyo por el equipo blanqueazul, hasta el punto de favorecerlos con el resultado. Ha cambiado todo ese concepto que había de lo que era un clásico, ¿no? Que tú, por ejemplo, antes decías, los clásicos se juegan una semana antes y una semana después. Pero era en comentarios, era en pasión que vivía la gente, todo el mundo participaba, la mamá, el papá, el abuelito, los niños. Era una fiesta, de verdad. Ahora un clásico es temor. Pero tú podías ver, pues, un clásico, en la década del 70, sobre todo, que un hincha de la U, pues, podía gritar el gol en sur. Y viceversa, un hincha de alianza podía gritar el gol en norte. O sea, hoy no, hoy es imposible, ¿no? O sea, hoy en sur, un hincha de la U grita un gol y lo matan. ¡Fuego! 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 Las crónicas policiales invadieron las portadas deportivas, haciendo del fútbol un sinónimo de violencia, sobre todo cuando se jugaba un clásico. Los hinchas confundieron la pasión por el fanatismo y la obsesión. Atrás quedó el buen fútbol y la rivalidad netamente deportiva. La mística de los llamados compadres se esfumaba con cada acto violento. Eso de los compadres, lamentablemente, es un mito. No existe en la vida, o sea, digamos, en la realidad. O sea, como hermandad, no hay. Hay algo que siempre, algo que entendemos después ya un poco más grande, ¿no? Que abajo en la cancha se agarran a patadas, pero son todos patas. Después lo ves comiendo, almorzando, tomándose un trago juntos, como amigos, compañeros de trabajo. El escenario de violencia política y enfrentamiento armado que vivió nuestro país durante los 80 y 90 ayudó a la degeneración del deporte rey. El Comando Sur de Alianza y la Trinchera Norte de Universitario literalmente se declararon la guerra. La barra se convierte en, a usar terminología belicista, trinchera, comando, el ataque, el escuadrón, el... O sea, si tú miras, todo el vocabulario es uno de los colores belicistas. Y es el...